hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista y comenzamos con el horóscopo de géminis para el mes de noviembre solteros de géminis porque estamos ahí como manteniendo una relación como que está suspendida en el aire como que tenemos esta duda que somos somos pareja no somos parejas somos amigos con amigos con derechos pues géminis déjame decirte que todas estas dudas que tienes en este mes de noviembre pues que se te aclararían las ideas porque será una relación que se va a consolidar me alegro muchísimo por ti géminis y los que estéis en pareja pues que va a ser un mes muy muy favorable aunque géminis vais a estar un poquito expectante a posibles engaños pues quizás que en el pasado pues hablamos hayamos subir hayamos sufrido engaño entonces estamos un poquito expectante con nuestra pareja si nos engaña si no nos engaña entonces se avecinan cambios géminis en la pareja pero no te no te preocupes géminis no 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 pienses tonterías no veas todos donde son vacas no hay engaños vale cariño y en el tema de la economía pues va a ser un mes bastante estable sin altibajos vamos a llevar el mes bien tranquilo sin grandes abundancias pero bastante tranquilo y en el tema del trabajo para los que los que no tenéis trabajo llega ese trabajo tan deseado que tanto esperábamos que pasará con este trabajo posiblemente nos conlleve un desplazamiento considerable en ese trabajo pero si ese trabajo para que cojamos esa confianza perdida en el en el ámbito económico vale géminis y para los que estéis trabajando pues que llega un mes muy tranquilo de mucho compañerismo y sin grandes cambios lo que se ha marcado mucho es en mucho compañerismo dentro dentro del trabajo y bastante estabilidad y en el tema de la salud géminis pues que vais a comenzar un mes derrochando energía muy energético y eufóricos y esto podría hacer que a finales a mitad o a finales de mes aproximadamente pues nos sintamos choz entonces vamos a controlar esa esa euforia y esas energías que derrochamos géminis entonces la salud muy bien vais a encontrar un muy energético y nada más corazones que deciros que si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal y para los que queráis una consulta personalizada conmigo que no dudéis en poneros en contacto en los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré encantadísima de atenderos personalmente mis niños que deciros más que paséis un mes de noviembre fabuloso